Parapapá, Parapapá, Parapapá ¡Qué pasó señores! En la vida nunca había sentido una sensación igual Sin pasarme en carnavales y conmigo la gozar Sentir el calor de la gente y el grito de mi afición Ser murguero siempre ha sido en mi vida una ilusión Esa murga es la que un día a mi más me fascinó Y desde entonces ya lo sabía, contame tu voz señor Desparancia, contame tu voz pa' expresar Para hacerle disfrutar Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Estar aquí, cantándote a mí Y aunque el tiempo pase y pase aquí siempre estaremos En carnavales cantando por ti Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Estar aquí, cantándote a mí Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Solo por ti ¡Solo por ti!